Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No es Rosa y hoy vamos a investigar de qué tantas campañas de prevención del cáncer de mama se acuerdan las mujeres mexicanas. En octubre todos nos pintamos de rosa, hasta los edificios de las ciudades se pintan de rosa y claro, todos estamos buscando hacer conciencia en las mujeres sobre la prevención del cáncer de mama. Todos los años se hacen montones de campañas, muchas carreras, todo el mundo se pone las pilas para realmente decirnos a las mujeres qué es lo que tenemos que hacer, cómo cuidarnos, cómo autoexplorarnos, qué es una mastografía, cada cuánto tenemos que hacerlas. Pero es bien interesante saber qué tanta de esa información realmente se queda en las mujeres y cuando se termina octubre, con qué cosas importantes nos quedamos. Por eso vamos a llevar las cámaras de La Vida No es Rosa, preguntarles a las mujeres que nos encontremos en la calle cuáles de estas campañas recuerdan y sobre todo, con qué mensajes se han quedado. ¿Me acompañan? ¿Te acuerdas de alguna campaña de prevención del cáncer de mama que hayas escuchado en los últimos años? Eh, ahorita no. Eh, no, no me acuerdo. Me acuerdo de una que sacaron en un aceite. ¿O del mensaje con el que te hayas quedado? No, la verdad no. Pues, la autoexploración. Después de platicar con estas chicas, la verdad es que nos asustamos un poco y dijimos, oh por Dios, todo lo que estamos haciendo, todas las marcas, empresas y demás no ha funcionado. ¿Por qué estas mujeres no se acuerdan ni un poquito de los mensajes clave? Pero después nos encontramos con una chica que, aunque no se acordaba del nombre de la campaña o de la marca que la hizo, sí recuerda lo más importante. ¿Te acuerdas de algún mensaje que te hayan dejado? Algo que digas, ah, ahora ya sé que tengo que hacer esto. Pues sí, siempre que tienes que checarte, o sea, el busto, la posición de cómo tienes que hacerlo, o cuando te estás bañando o acostada, y irte checando cada año, tienes que hacerte una mastografía o un ultrasonido mamario. ¿Y a partir de qué edad tienes que hacerte la mastografía, sabes? Bueno, a partir de los 40 supuestamente es, pero si tienes el cáncer de antes ya te lo pueden hacer. Pero para eso está el ultrasonido mamario, para que exactamente te vayan checando. Y después de platicar con esta chica nos encontramos a una mujer que ha corrido la carrera que organiza FUCAM y no nada más la corrió, sino que encima quedó en tercer lugar y planea volverla a correr. Ok, ¿me podrías contar de alguna campaña de prevención del cáncer de mama que te acuerdas de los últimos años? Bueno, sé de una asociación de FUCAM, que es una asociación para ayudar a las mujeres de cáncer de mama. De hecho, yo soy deportista, soy corredora, he participado en dos ocasiones en esa carrera. Pienso hacerlo en el próximo año, me parece que este año es en octubre, si no me equivoco. Gané tercer lugar en esa carrera. Mi padre tiene cáncer, sabe que no es mujer. Hombres y mujeres estamos expuestos a este tipo de enfermedades. Y convoco a que todos nos quedamos y seamos responsables de nuestra salud y estar al pendiente siempre haciendo los análisis correspondientes para tener una mejor calidad de vida. Justo eso te iba a preguntar, de lo que tú sabes y la información que tienes, ¿qué es lo que tenemos que hacer para prevenir el cáncer de mama a las mujeres? Ir a citas cada tres meses y ya cuando tienes la enfermedad, acudir a planes de estar monitoreando la enfermedad. Si estás limpio y si todavía hay células que puedan seguir generando esa enfermedad, pues estar siempre atacándola. Muchas marcas y muchas empresas hacemos grandes esfuerzos por comunicarle a las mujeres la importancia de autoexplorarse, de hacerse mastografías, de hacerse sonografías, de que todo salga como debe de salir para que ustedes tengan la información suficiente para cuidar su cuerpo. Yo sé que ahora es Aracho, esto es La Vida No es Rosa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y también no se olviden de checar todas las notas que vamos a estar manejando en octubre en Actitud FEM sobre prevención del cáncer de mama. Por supuesto, suscríbanse a nuestras redes sociales y nos vemos la próxima.